Que la inteligencia artificial sea algo bueno o malo es algo que te explicaré en el siguiente vídeo. En este comentaré algunos de los campos en los que actualmente se está utilizando inteligencia artificial. Uno de ellos es en el uso doméstico, desde electrodomésticos como una aspiradora que es capaz de saber por qué parte del suelo tiene que ir limpiando y en qué esquinas está más tiempo y dónde centrarse más y reconocer un poco la posición de los muebles para hacer un barrido de todo el área, hasta casas que son capaces de reconocer tu estado de ánimo y de acorde a eso cambian los colores de las paredes o la música de fondo que se escucha. Otro de los campos en los que también se está implementando es en la seguridad. Muchos tipos de organismos de defensa o sistemas policiales utilizan la inteligencia artificial en el reconocimiento facial para poder detectar personas peligrosas con antecedentes, de hecho incluso hoy se ha anunciado que ha salido un nuevo software que es capaz de reconocer delincuentes por sus tatuajes. Otro campo es el de la economía. Hay supercomputadores que son capaces de reconocer los movimientos económicos de la bolsa o los valores de mercado que hay de diferentes tipos de cosas y son capaces de predecir hacia dónde va a tender eso y cuándo es mejor invertir, qué cantidad y en qué momento. Así que no solamente son capaces de predecirlo sino que incluso pueden provocar diferentes tipos de fluctuaciones en estos valores para conseguir mayor tipo de beneficios en aquellos que tienen este software. Y por último un campo muy interesante es el de la medicina. Si has visto la serie The Arrow cuando Atom se enferma y usa los nanobots pues eso, esos nanobots pequeños bichitos robóticos de menos de milímetros de tamaño existen y se pueden introducir en el cuerpo humano tamaño de un glóbulo rojo de forma que puede hacer un recorrido, un barrido por todo tu organismo y ver un poco cuál es tu situación de salud y que necesitas. Eso ya existe, no es algo futurista, se están utilizando en algunos tipos de enfermedades. Bueno estos han sido solamente algunos ejemplos en los que se está utilizando inteligencia artificial. Si tú conoces más campos puedes ponerlos en los comentarios. Como hemos visto estos ejemplos parecen ser muy útiles y beneficiosos para la sociedad y así es. Sin embargo la inteligencia artificial también conlleva peligros. ¿Cuál es entonces el punto correcto? ¿Dónde está el equilibrio? Y en el siguiente vídeo te explicaré acerca de esto. Si te ha gustado este vídeo puedes darle a like, compartir o suscribirte y nos vemos en más vídeos.